Música Nace en La Habana el 31 de agosto de 1883, Ramón Fons II, considerado el mejor esgrimista cubano de todos los tiempos, especialista en las modalidades de espada y florete, ganador de la primera medalla olímpica para Cuba en París 1900. Conocido como el zurdo o el nunca segundo, un total de 125 preseas y 25 trofeos conquistados, le valió ser inmortalizado en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Esgrima, entre otros reconocimientos. En esta fecha de 1895, el ejército manví liderado por Antonio Maceo, libró el combate de Saud el Indio, durante el cual se enfrentaron a fuerzas enemigas en Guantánamo y utilizaron las minas de TNT para emboscarlos. Además, el respeto a la vida de los prisioneros españoles y su incorporación a las filas insurgentes fueron principios éticos que contribuyeron a la victoria de los hermanos Maceo. El Día Internacional de los Afrodescendientes, establecido en el año 2021 cada 31 de agosto, conmemora las contribuciones y la lucha de las personas de ascendencia africana en todo el mundo. Busca promover la igualdad, la diversidad y el respeto hacia esta comunidad y reflexionar sobre la importancia de eliminar la discriminación racial y construir sociedades más inclusivas y justas. Un día como hoy del año 1967, en las márgenes del vado del puerto Mauricio, en Río Grande, Bolivia, fue masacrada la retaguardia de la guerrilla internacionalista del Che. Luchadores como Tamara Bunke, Moisés Guevara y los cubanos Gustavo Machín y Juan Vitalio Acuña Núñez, Joaquín, perdieron la vida en la emboscada. La causa revolucionaria perdía así a varios combatientes que luchaban por la liberación de otros países. También se celebra hoy el Día Internacional de la Solidaridad que invita a unirnos, a apoyarnos mutuamente y promover la empatía y la colaboración en beneficio de aquellos que más lo necesitan. Así recordamos la importancia de actuar con solidaridad para construir un mundo mejor. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!